Bienvenido al canal de León Picarón, deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hello people hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía, un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente terrorífico Porque estamos ante una posible nueva serie que da mucho miedo, de mucho terror y que promete ser muy pero que muy interesante Así que antes de nada sabéis lo que da la verdad, hombre, que si todo el mundo a coger el móvil, el celular Ya dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita ahora mismo Oye amigos quiero que lo hagáis con el meñique, así que con el meñique hacéis pasos Así que hacéis suscritos con el campanita activado, like dado y todas esas cosas Podéis poner en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos de Fines at Freddy's, esta serie Y que otras cosas os gustaría ver, disfrutar y contemplar en el canal, eh León Picarón Así que sin nada más que decir y sin nada más que añadir Activo la carta de Instagram, así que venga todo el mundo a seguirme ahora mismo Arroba León Picarón, link en la descripción Tenéis que seguirme, la carta está activada Venga vamos chicos ¿Qué os parece si vamos directa, directísimamente a ver el que puede ser el primer capítulo de una épica y poderosa serie de Five Nights at Freddy's? Advertencia, este juego tiene luces flasheantes, o sea, y sonidos fuertes Así que chicos, preparaos para los vergasos y para los sustos Empieza esto Vale, he cambiado un poco de la última vez Voy a ver si puedo traduciros Vibra el móvil Tobias Hey Nick, la casa es tuya Gracias tío Vale Vamos para allá No me gusta esta casa, eh Nos la ha dado muy fácil y no hemos conseguido la casa, ¿no? Ojalá fuera así la vida real, en plan, te llama Tobias y te dice Hey, la casa es tuya Y ya está, ya tienes que Entra Han pasado años Desde todo aquello que sucedió dentro de esta casa Solamente era un niño Mi familia, mi padre O sea, mi madre Mi padre Recibió una llamada de Tobias Diciendo que estaban finalmente listos con los reparos esta mañana No sabía mucho Tobias haciéndome que había desaparecido por la mañana O algo así Dice, bueno, es divertido Me dice que todo el tiempo que ha estado fuera de esta casa Se ha acordado de todo lo que pasó en ella Hayas dicho que os suscribáis a mi canal Que activéis la campanita Que dejéis un like Que me sigáis en Instagram Vale, entiendo El tío Vale Uh, vale Es un tío que básicamente llega a su casa después de muchísimos años Y solamente se acuerda del principio Y vamos a refrescar la memoria de todo lo que pasó Para que perdiera su casa, su familia, el vecindario Lo perdió absolutamente todo Así que estamos aquí para ver qué es lo que pasó Jugar No se diga Muy bien No me deja jugar Eh... ¿Hola? ¿Hola? Vale, ahora entiendo cómo funciona, eh? Hay que meterse aquí Como en... Hay que elegir la memoria Vamos a la habitación Y le damos a jugar Es como que hay diferentes partes de la memoria Y tenemos que ir jugando cada una Para refrescar y ver qué es lo que sucedió Empezamos con la habitación Cuando solo era un niño Vale, tenemos manos Punto positivo Hola, ¿qué estás haciendo en mi casa? ¿Escuchan cosas? Disculpa, señor ¿Me puedes decir tu nombre? ¿No vas a hablarme? No estoy entendiendo nada Carga los puños A tu pecho ¿Mi nombre es Michael? ¿Ella he dicho? Eso no es un actor súper famoso De... Papá, ¿puedo no sé qué? Vale, estamos como Escuchando una conversación Entre un padre y un hijo Y no pillo ni media ¿Quién está en nuestra casa? Voy a bajar A ver qué hay Escucho muy pocas cosas Cosas sueltas Y en inglés Y muy bajito Entonces Cuesta, cuesta No puedo recordar Sencillamente estaba sucediendo El niño está llamando a su padre Algo le dice El niño somos nosotros El protagonista Que vuelve a recordar No escucho nada Es una persona ¿What? Yo pensé que era una luz mística Y en realidad era un tío con linterna O sea Hemos sido engañados ¿Mama me puso en la cama? No puedo recordar Pero no era una mala persona O no parecía Peligroso Era joven No sé qué pasó después de eso Bueno Excepto cuando Fui a mi cama Y los vi Uh Cuidado con eso Mucho cuidado O sea que fue un tal Michael Bay A su habitación Vale, vale Ya podemos jugar Menos mal Fue un tal Michael Bay A su casa Y los padres hablaron con él Y poco recuerda a este niño Ajá La barra espaciadora Para saltar Clic izquierdo Para interactuar Con objetos X para continuar Escape para Vale No he entendido Ni papa Pero bueno Voy a aprender a jugar Como se aprende a jugar Todos los juegos Pulsando botones A ver qué pasa Hola Hola Soy yo Michael Michael No estés asustado Escúchame Vale Vale Michael No me cuentes tu vida Somos un bebé Vale Ahora estamos de pie Ya no me acuerdo De los controles Parece que somos un bebé Y solo podemos movernos Gateando ¿No? Y no sé cómo saltar De la cuna O sea Vale Muy bien Me he saltado El audio Del Tengo miedo De nuestro amigo Michael No sé lo que tengo que hacer Eh ¿Cómo miro? No sé ¿Cómo miro lo que tengo que hacer? Uy ¿No puedo dejarlo cerrado Para siempre? Lástima Vale Eh Aquí Quizás si me siento Vale Esto que es como dormir ¿No? Algo extraño Eh No sé No sé cómo me muevo O sea ¿Hola? ¿Quién es? ¿Quién lleva a la puerta? ¿Hola? Tengo miedo Y eso que ni me he movido De la cama Uy Los rayos Ciérrate Hola Vale Muerte Madre mía Madre mía Madre mía Freddy entrará Si él te ve Por la ventana Cierra Las cortinas Para bloquear Su vista Lo voy a intentar Otra vez Pero esto No tiene pinta De salir bien Porque prácticamente No sé lo que tengo que hacer ¿Vale? O sea Necesito Asumamos una cosa ¿Vale chicos? No me lo voy a pasar Pero vosotros en los comentarios Eh Porque hay mucha gente Que sabrá que es este juego Que sabrá como se juega Vosotros en comentarios Decidme que es lo que tengo que hacer Porque yo no tengo ni la menor idea ¿Eso se para? Vale No se para Esto Esto es como para dormir ¿No? En plan Como yo me siento Yo como que me tumbo Y aquí como que duermo ¿No? Vale Freddy me ve Entonces Lo que tengo que hacer Una vez le ve aquí Es cerrar Ah Que se puede mantener cerrado Vale 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 Y esto también lo puedo mantener En plan A ver O sea Estoy durmiendo Y ahora despierto No veo a Freddy No llama a nadie a la puerta Tampoco creo que pueda hacer Freddy Hola Soy el de un picarón ¿Qué tal? A ver He cerrado las cortinas Se supone que es lo que tengo que hacer No entres Por favor No entres Freddy No entres A ver No tiene por qué entrar ¿No? Está todo cerrado Está todo bien Vale ¿Entonces qué tengo que hacer? ¿Yo qué tengo que hacer? Chicos Chicos A ver Vamos a hacer una cosa ¿Vale? Ponedme en los comentarios Lo que tengo que hacer Si no yo ya miraré Por ahí tutoriales Porque no tengo ni idea La historia está guay Pero si no paso del primer nivel Y ahí creo que unos 5 Mal vamos Así que Vosotros me ponéis en comentarios Qué es lo que hay que hacer Confío plenamente en vosotros Y podremos seguir Esta increíble serie De Fines as Freddy Ahora sí que sí Yo me despido Gracias por estar ahí Por ver el vídeo Por apoyarme tanto Y por ser tan guapos Y nos veremos En la próxima con más Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!